¿Votar o no votar? Tan fácil y gratis, pero tan complicado, ¿verdad? En cada elección están quienes manifiestan sus deseos en las urnas y quienes deciden no hacerlo. ¿Usted va a votar en las próximas elecciones? Sí, es un derecho que tenemos y lo tenemos que ejercer. Sí, sí, vamos a votar. La manera de cambiar al país es precisamente con tu voto. ¿Es necesario que participemos? ¿Por qué es un derecho que costó muchísimas vidas alcanzar? No. ¿O religión? No, no voy a votar, porque el sistema es corrupto. ¿Tú qué me estás viendo? ¿Sabías que si no votas, dejas en claro que estás de acuerdo con el gobierno que tienes? ¡Claro! Además de no cumplir con la parte que te toca, porque piénsalo bien. ¿Cómo puedes criticar y pedirle al gobierno que cambie si tú no participaste para elegirlo? ¿Y si eres de los que piensan que no sirve de nada votar porque la política es súper corrupta? ¡Braude! 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 Analiza que cuanto más gente participe en una elección, será más difícil que te hagan trampa. ¿Tú eres de los que votan o de los que dejan que el resto decida por ti?